Bueno, ahí tenemos la posibilidad de charlar con Maxi Curcio. Él nació en La Plata en el año 1983. Es escritor, productor audiovisual, investigador, cultural, docente, comunicador. Muchísima es la faceta que tiene Maxi y lo saludamos y le damos las buenas tardes y la bienvenida a Contextos. Hola Leticia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, por la bienvenida a tu programa. Gracias por invitarme y aquí para contarte un poquitito acerca de mi trayectoria en la escritura y los nuevos libros que tengo de editar. Bueno, justamente lo que quería saber primero fue cómo fue tu formación. Mira, mi formación tiene que ver principalmente, mi formación académica viene en el tránsito del cine, que fue la primera de mis grandes pasiones artísticas que se me reveló realmente con un fuerte llamado de vocación, justamente. Y a mis veintipocos años hice la carrera de técnica en realización y crítica cinematográfica en Buenos Aires. Sí. Y paralelamente al cine siempre estuvo muy vinculado a mí el amor por la música, ¿no? Ajá. Este, y también transitando, también desde muy joven, desde mis veintipocos años, el ámbito del periodismo, periodismo cultural, primero de manera amateur, después de manera más profesional. Este, bueno, justamente la formación que adquirís te va dotando de todas esas herramientas para transitarlo, ¿no? Este, y habiendo sido siempre muy curioso por aprender, por descubrir los mundos del cine y de la música, bueno, allí fui haciendo también mi camino, ¿no? Con un fuerte, te diría, sesgo autodidacta. Ajá. Sí, es una de las maneras que tenemos, y más con diferentes capacidades que uno tiene. Indudablemente lo artístico está en tus venas, y por un lado apareció el cine, después la música, la escritura, todo lleva a formar a una persona que tiene un magaje de diferentes lenguajes artísticos y lo puede plasmar en la escritura, o en un audiovisual. Sí, absolutamente. Es absolutamente así. Para mí la escritura está tan ligada a mí, es tan indivisible de mí, desde que supe que quería estudiar cine justamente, y que supe que quería estudiar la historia de la música, porque son ambos lenguajes que me maravillaron por siempre, y sabía que mi talento radicaba justamente en expresar acerca de aquello que me conmovía, ¿no? Siendo un gran consumidor desde muy pequeño, un gran cinefilo, un gran melómano, un gran lector también, ¿no? Un gran apasionado por las artes, es como vos decís, vas adquiriendo todo ese baraje que va tramando, digamos, una cadena genética, ¿no? De influencias y de sensibilidades artísticas, que en mi caso están sumamente presentes y muy arraigadas. Y la escritura fue ese canal, ¿no? La escritura fue ese canal para justamente transformar todo aquello que a mí me conmovía y que yo incorporaba y sacarlo al mundo de otra manera, ¿no? Y una vez que empecé, nunca pude dejar de escribir. ¿Tus primeros escritos tuvieron que ver con el cine, Maxi? Sí, 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 de hecho, claro, eso te iba a decir, de hecho, yo hago la carrera de cine porque quería aprender a escribir sobre el cine, ¿no? Yo escribía, por supuesto, pero realmente quería hacerlo de una manera, digamos, adquirir las herramientas teóricas que te permiten conocer el lenguaje a fondo y, bueno, y de qué manera se analiza una película, de qué manera se va tramando la huella autoral en la carrera de un actor, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cuestiones que siempre me generaron muchísima, muchísima agigazón. Y sí, lo primero que escribí, sí, fueron críticas del cine. Y durante muchos años escribí en revistas digitales, en portales web, ¿no? Luego, años más tarde, pude tener mi propia revista, mi propio medio digital. Sí, justamente te iba a preguntar cómo había surgido. ¿Me estás hablando de la revista Siete Artes? Exactamente, sí. ¿Cómo llegaste a ese punto que dijiste, tengo que tener mi revista? Mira, es un viaje, ¿no? Contarte cuántos relicuetos tiene una propia carrera, ¿no? Una propia trayectoria, un propio recorrido artístico. Yo había estado varios años alejado de la escritura. No de escribir, no de producir, no alejé de producir, pero sí por ahí de publicar, ¿no? Estaba muy volcado a la docencia, ¿no? Que me tomó gran parte de mi carrera, me tomó, digamos, por completo, por el nivel de exigencia y de demanda, ¿no? Y este, entonces, bueno, por ahí en esos años la escritura se resintió. Y en algún momento volvió a aparecer, ¿no? Este, y claro, después de muchos años de escribir para otros medios, de colaborar, este, de alguna manera eso, y son los propios perdaños que hablan de la evolución de la trayectoria. Sí. No, me resultaba que no, no me era suficiente, digamos, este, no tenía quizás la autonomía que yo quería para escribir acerca de lo que yo quería y cómo yo quería transmitirlo. Entonces digo, bueno, es la hora de tener mi propio medio, ¿no? Solo, por supuesto, no hubiera podido, no hubiera llegado a ninguna parte, había mucha gente que me acompañaba. Yo tenía una idea conceptual, ¿no? Porque también, dar la cabeza, ser responsable de un medio, implica, bueno, saber ideológicamente, intelectualmente, conceptualmente, hacia dónde creció ahora esos contenidos, qué querés mostrar y cómo, ¿no? La forma y el contenido. Y bueno, yo tenía ciertos lineamientos, tenía muchas ilusiones con determinado tipo de publicación ligada a la divulgación cultural gratuita. Y bueno, así es como nace la revista Siete Artes. Te repito, con gente que me ha acompañado, si es la cual hubiera sido imposible, escritores, escritoras que aportaron la belleza que tiene y la identidad que tiene el medio, ¿no? Bueno, y eso fue hace varios años, ¿y cómo sentís ahora el balance que podrías hacer del impacto que tuvo esta revista? Mira, fue hace concretamente tres años que empezó la idea en mi cabeza y gracias, por supuesto, al ímpetu y al apoyo de un montón de gente que me instaba a que me lanzara con este proyecto. Creo que hay que ser agradecido y recordarlo. Sí. De aquí a hoy, en estos tres años, la revista creció mucho, se expandió. A ver, vas navegando las aguas de la virtualidad, ¿no? Es una revista digital. Sí. No es impresa, quiero aclarar. Y te encontrás con un montón de cosas a las cuales, digamos, un montón de disyuntivas a las cuales hacer frente día a día, implica conocer divulgación y periodismo desde la independencia, desde la autogestión, y eso implica una serie de riesgos y de obstáculos a sortear. Por ejemplo, la llegada. Nosotros no tenemos publicidad, no tenemos sustentabilidad económica, ¿sí? Todo lo que gestionamos lo hacemos por nosotros, porque nos gusta, porque nos apasiona el periodismo, la cultura, la comunicación. Hacer arte desde ese costado divergente a la vanguardia también implica ofrecer algo distinto a lo que por ahí se van a encontrar en los medios hegemónicos. Claro. Y como la balanza de las redes sociales y redes virtuales generalmente se torna a favor de los medios hegemónicos, bueno, también, al no tener publicidad, es un desafío también poder llegar, ¿no? Podemos producir, producir, producir. Pero bueno, también buscas el eco en un lector, ¿no? Que eso llegue a alguien. Claro. Así que bueno, estas son las batallas que definitivamente como editor tengo que librar día a día para poder ofrecer el mejor producto posible y que lo que producimos no quede en el camino, ¿no? Y eso implica poner a prueba ciertas estrategias, ¿no? Y herramientas a la hora de comunicar desde el mundo digital que es otro, otro, también otro mundo aparte, además de escribir y cultura. Sí, sí. Así que bueno, allí en esos márgenes nos movemos y el balance es positivo. A ver, hoy en día hay una veintena de colaboradores, muchísimos son de afuera de Argentina, con lo cual el hecho de que colaboren escritores de otros países latinoamericanos le da esa idiosincrasia y ese sabor tan bonito, tan pluralista. Y bueno, la verdad que es un proyecto que quiero muchísimo. También tenemos canal en YouTube, así que a través de YouTube podemos sumar contenidos en lo que es visuales o también en contenidos en podcast que le van dando heterogeneidad a la mirada, que es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Sí. El pluralismo y además el hecho de poder, digamos, también ser una plataforma, así como nosotros venimos todos los que hacemos escritura en la revista, venimos desde la independencia, también darle esa gran ventana de visibilidad a un montón de artistas que vienen de la independencia, desde el under, ¿no?, de la autogestión, y que están deseosos y ávidos de mostrar su arte, ¿no? Y eso me da mucho orgullo poder ser ese granito de arena que lo posibilite. Ese puente. Sí, absolutamente. Y que es nuestro deber como comunicador, ¿no?, como críticos de arte, como pensadores, de alguna manera, ser un puente entre el arte que se produce y, bueno, y su receptor, ¿no? ...que te llevó a profundizar en el rock nacional. Sí. El rock nacional e internacional. Y internacional también. Eso viene por una cuestión tuya de que a lo mejor en algún momento estuviste en algún grupo o algo. ¿Cómo fue que tenés esas ganas de contar y tu libro, tu último libro que vamos a hablar después, está pensado y está abarcando todo lo que es el rock nacional e internacional? Mirá, no, nunca estuve del lado de arriba del escenario. Ajá. Salvo en alguna cuestión más violada, pero nunca tuve talento suficiente como para tocar un instrumento o ponerme al comando de la voz de una banda. Siempre fue un sueño de juventud. ¿Quién no? Sí, sí, sí. ¿Quién no te hizo ganar las ropas del rock? Pero claramente, no, viene por, a ver, viene por algo también muy maravilloso que se me reveló en la juventud. En mis años de adolescencia, bajo la forma de rock, ¿no? Bajo la forma de rock, bajo la forma de una serie de artistas que me maravillaron con sus obras. Yo siempre fui muy coleccionista desde muy pequeño, de discos, de libros de rock, de asistir a recitales. Entonces, digamos que llevo el rock en la sangre desde que nací, habría que ver a ver las influencias, de alguna manera, como eso llega a vos, ¿no? Sí. Pero, al igual que como te contaba con el cine, ese acto de revelación, de algo que definitivamente te toma, te sorprende, y se mete dentro tuyo. Pero, bueno, en este caso fueron las letras y las melodías de músicas inolvidables, ¿no? Que fueron también armando como una especie de banda sonora de vida. Y que intento, a través de estos libros, hacer ese testamento emotivo, ¿no? Esa radiografía de mi alma melómana, tanto del rock nacional, como del rock internacional. Yo, el año pasado, edité, con la editorial Vuelta a Casa, una serie de libros que se llamó Rockeros, una serie rockeros. Sí. Una serie compuesta por nueve volúmenes que tenía una fuerte impronta y basamento en el recorte de nueve figuras, de las cuales siete eran del rock nacional. Este, y si bien, sí, con una cuestión de ligazón emotiva, estoy muy unido a los grandes héroes del rock nacional que me contaron a mí de qué iba la vida, ¿no? Este, y me enseñaron cómo era entender el rock como una forma de vida. Por supuesto, el rock internacional, también, las raíces del rock and los ajón, calan hondísimo en mí. Sí, sí. Este, por eso es que entiendo que, digamos, tengo que ir en el corazoncito dividido, ¿no? Este, bueno, no sé si dividido, pero están así concluyendo ambos, rock internacional y rock nacional, este, cada uno tramando sus lazos y sus nexos. Y quizás sí, con este nuevo libro sobre rock internacional, sí saldó una cuenta pendiente de ahondar en el rock de afuera, que también tanto me incluyó. Bueno, Maxi, yo quisiera que nos contaras y contaras a la audiencia, porque sabemos que hay mucha gente que ama y le interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con el rock. ¿Cómo hace la gente que quiera adquirir tus libros? Mira, te cuento bien. Los libros llegaron de la semana pasada. Sí. O sea, están recién, recién entrenaditos y recién se están empezando a distribuir en las librerías. Déjame contarle a tu audiencia que mal vencedor soy de mis libros. No dije ni el nombre. No, hablamos así en general. Yo quería que vos me lo plantearas, porque lo que nos fuiste contando, explícanos cómo se llaman los libros y cómo los pueden adquirir. Perfecto. Rock de mi vida, que son los libros que estoy presentando, es una saga en los volúmenes. Quienes estén interesados pueden buscar en mis redes sociales, Maxi Cuillo Escritor, en la red social de la editorial de aquí de La Plata, la ciudad donde vivo, que tan gentilmente me acompaña, Sergi Vinicolás, editor y diseñador respectivamente. Son los responsables, las cabezas, al mando detrás de esta loca empresa de editar dos libros en simultáneo. Con ellos ya es el tercer proyecto literario que estamos en conjunto por tercer año consecutivo. Empezamos con la antología de Cine The End en el 2019, seguimos con la serie Rockeros en 2020 y ahora con la saga Rock de mi vida en 2021. Si preguntan en las redes de la editorial o en mis redes sociales, pueden encontrar la información allí. Justosamente asesoraré todo tipo de consultas. De a poquito estamos lanzando lo que es material promocional, video, casetillas de prensa. Repito, Puerta Casa en Facebook, Maxi Cuillo Escritor en Facebook, Instagram y Twitter. Y también en el canal Siete Artes, que es el canal de YouTube de mi revista Siete Artes. Allí también está todo el material y la infovisual. Lo que se van a encontrar con esta nueva saga de libros Rock de mi vida es concretamente con dos libros independientes, pero que fueron editados en simultáneo justamente porque se espejan en sus contenidos. Son crónicas melómanas en primera persona acerca de mi vínculo, mi historia del amor con la música, como te conté desde muy pequeño, como melómano, lo veo como en mi tránsito en el periodismo cultural durante tantos años, que me llevaron los caminos del periodismo musical a cubrir lanzamientos de discos, recitales, festivales de música, de manera que vas, como te decía hace un momento, vas tramando ese ADN interno, ¿no? Sí. Que bueno, indudablemente está tamizado por toda esa ligación emocional. Pero mi intención con estos dos libros es hacer una cronología histórica del rock, tanto en el ámbito internacional como en su apropiación aquí en Argentina. Entonces hago un recorrido histórico, hago dos recorridos históricos paralelos, ¿no? Uno es la historia del rock desde sus comienzos en los años 50 o 60 aquí en Argentina hasta hoy, y otro es un recorrido, digamos, íntimo, personal, así que bueno, allí concluye el melómano y periodista intentando desentrañar la esencia poética de cada una de las libras que abordo. Concretamente quienes se encuentren con los libros rock de mi vida van a encontrar que los libros están, digamos, divididos en secciones, ¿sí? Están conformados por siete u ocho secciones cada libro, ¿no? El que está dedicado puramente a rock nacional y puramente a rock internacional. Y las secciones contienen discos, canciones, shows, bandas, artistas, películas sobre rock, ¿sí? O sea que cada sección tiene aproximadamente ocho, nueve, diez, once apartados en donde tomo esa cantidad de eslabones y los analizo pormenorizadamente porque creo que las canciones, los discos o los shows elegidos son imprescindibles para comprender la historia del rock, ¿no? Que es tan profusa y tan inabarcable. Pero bueno, como toda mirada subjetiva no deja de ser mi mirada como autor y como todo enfoque teórico, como digo siempre, se recorta en sí mismo. Así que es mi mirada acerca de algo maravilloso que es el rock, ¿no? El nacimiento, el desarrollo, el auge de un fenómeno que puede tener nombres propios como son estas canciones, estos discos, estas bandas, la pista que elegí pero a pesar de ello es un fenómeno que excede las fronteras del género musical y vos sabrás, Leticia, se convirtió, digamos, en un fenómeno cultural, ¿no? No podemos comprender la trascendencia y la presencia del rock digamos, desligado a lo que fue la transformación del hombre del siglo XX, ¿no? Exactamente. Así que eso es lo que intento llevar a los libros, mi ejercicio poético tratando de explicar, de meterme en las profundidades, más que explicar te diría, interpretar, ¿sí? Canciones, melodías y meterme en las profundidades de estos artistas y sus maravillosas obras y bueno, después espero por supuesto el hijo de cada lector, de cada lectora que pueda resonar y sentirse identificado, ¿no? también con estas músicas y bueno, allí el acto creativo realmente cobre la magnitud, ¿no? Exactamente. Cuando encontrás a alguien que puede conmoverse con lo que a vos también como autor te conmueve. Exactamente. Es la función final, ¿no? El objetivo final. Sí, indudablemente. Sin un destinatario, digamos, sería un acto individualista que no conduce a nada. Siempre, toda expresión artística, todo lector, todo espectador, todo consumidor de la obra, completa el sentido, ¿no? Digamos, si es que en algún momento como artistas, como escritores, como seres creativos tenemos el control del sentido, ¿no? En absoluto. Es algo tan incontrolable, ¿no? Y es lo maravilloso del acto creativo, ¿no? De qué manera puede generar un eco personal en cada lector, en cada lectora. Bueno, la falta de dominio sobre eso es lo que justamente empecece al acto y lo hace realmente maravilloso. Exactamente. Bueno, Maxi, la verdad que transmitís mucha pasión en esto que nos contás. Indudablemente se nota que sos un apasionado, un ser inquieto, curioso, muy inquieto, sí, porque tenés muchas facetas. Ha sido un placer y vamos a compartir después, antes de la nota vamos a ir compartiendo y durante el tiempo que podamos, compartiendo en los diferentes lugares donde pueden encontrar la posibilidad de adquirir los libros y conocer también al Espacio Siete Artes, a la revista, para que tengas más allegados acá de esta zona de Tehuajó. Bueno, Leticia, muy amable, inmensamente amorosa con tu recibimiento y tu difusión. Gracias por la inquietud y la pasión que ves en mí, porque es así, soy absolutamente inquieto como persona creativa y sí, creo que la pasión es realmente lo que nos mueve y lo que nos lleva a superarnos, ¿no? A tomar este tipo de desafíos de editar libros desde la independencia, como te decía en un momentito fuera de aire, la verdad que es un trabajo bastante arduo, detallista, en extremo, desafiante, ¿sí? Estos libros tardaron un año, digamos, desde que tuvimos la primera maqueta hasta ahora de tenerlos en papel, es muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, el trabajo detrás, muchísimas horas, muchísimas privaciones, muchísima gente colaborando para llevarlos a la luz, así que indudablemente la pasión siempre, siempre es una gran aliada y la curiosidad también para superarnos permanentemente, superar fronteras en nuestras trayectorias desde la escritura independiente. Y bueno, poquito a poco te iré contando, iremos charlando acerca de la difusión. Yo calculo que estamos en un tiempo muy complicado con toda la emergencia sanitaria que estamos viviendo y eso dificulta todavía más quienes nos labramos en los caminos de la independencia, pero estimo que los libros, de hecho ya están en algunas librerías de acá de La Plata, de Buenos Aires también, pero estimo que puedan llegar todavía a más lugares en las próximas semanas y que puedan estar en las manos de lectores y lectoras muy pronto. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por el contacto y quizás más adelante sigamos conectándonos para que nos cuentes o sobre cine o sobre alguna temática en particular. Me encantaría. Mirá, queda hecha la invitación. En junio salen dos nuevos libros en simultáneo, los cuales estuve trabajando también, el pasado año, que tienen que ver con crítica de arte y con mi nuevo libro sobre cine, así que sería un honor poder charlarlo contigo, ni bien estén los libros ya terminados. Por supuesto que sí. Te mando un beso grande. Un beso grande para vos. Adiós, hasta luego. Chau, chau. 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 Chau.